Conecte su dispositivo móvil a su Sprocket para hacer fotos instantáneas con divertidos diseños y ediciones, y luego imprímalas directamente desde la aplicación Sprocket. Descargue la aplicación HP Sprocket en hpsprocket.com barra Start o desde la tienda de su dispositivo móvil. Una vez que haya instalado la aplicación, encienda su Sprocket. En el dispositivo móvil, abra el menú de Ajustes y encienda el Bluetooth. Puede que pasen entre 5 y 10 segundos hasta que aparezca la Sprocket. Una vez que aparezca, selecciónela. Su dispositivo móvil y la impresora Sprocket se conectarán automáticamente. Si se le solicita, permita que el dispositivo y la Sprocket se comuniquen. Verifique la conexión en la aplicación Sprocket. Toque el icono de menú. Si aparece en un punto verde y la palabra Conectado en la parte superior, ya está todo listo. Si tiene problemas para conectar el dispositivo, puede descargar el firmware más reciente para resolverlos. Antes de actualizar el firmware de su impresora, compruebe que la batería está cargada al menos hasta el 50%. En la pantalla de inicio de la aplicación, toque el icono de menú, toque Sprocket y luego toque Impresoras. Si hay una actualización disponible, selecciónela y espere a que termine de actualizarse. Esta actualización lleva algunos minutos. No cierre la aplicación ni abra otras aplicaciones mientras se completa la actualización. Ahora puede hacer fotos desde su dispositivo, enviarlas a su Sprocket e imprimirlas cuando desee. Gracias por ver el vídeo. Gracias.